Día, 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 día Historia de un amor Dame a tus labores Ya no más dolor Cuando estoy junto a ti A tu lado, baby Tengo ganas de ti Soy hija de la luna, eres mi fortuna Como tú lo haces, no hace ninguno En la noche te veo llegar Y siento que yo te voy a soñar Dámelo ya, me haces soñar Quiero todo hoy, entregarte más y más y yo me voy Hacemos una locura, cuando pares me sube la temperatura Dame, 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 dame tu locura Esta noche subiremos a la luna Gracias por ver el video